Un abrazo cordial a toda la audiencia, Cristian, un abrazo grande para vos también. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Mendoza, por un lado, ¿no? Yo decía, Mendoza en el debate por la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Por dos leyes, digamos, que se sancionaron y que se pusieron en vigencia, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con la ficha limpia, ¿sí? Que es aquella normativa, es una ley que ha sacado la provincia de Mendoza, donde no se permite ser candidato a quienes tengan una condena, ¿no es cierto? Una condena firme, no pueden ser candidatos, ni para cargos electivos, ni tampoco pueden ser funcionarios, digamos, ¿sí? Esta normativa, esta ley, digamos, que ha sacado Mendoza, que también la tiene la provincia de Chubut, que la discutió la provincia de Salta, tenía media sanción, pero después cuando fuera a Cámara de Senadores, no se pusieron de acuerdo por algún problema de inconstitucionalidad, y tiene que volver, perdió el año, fue rechazada en Neuquén, y son las únicas provincias que hasta acá han tenido tratamiento. Pero en Mendoza ahora la pusieron en funciones, digamos, la puso el gobernador Suárez, está en funciones ya, digamos, y a los que están condenados en primera instancia, ¿sí? Esto es fundamental tenerlo en claro, ¿no es cierto? Por delitos de corrupción y contra la libertad y la integridad sexual, estas personas no pueden ser candidatos, no pueden integrar listas, ni pueden ser funcionarios. Pero acá hay una característica, reitero, en primera instancia, Chubut tiene la ley, pero la persona, el funcionario que pretende ser funcionario o pretende ser, ¿no es cierto?, integrante de una lista para ser elegido, tiene que tener una condena en segunda instancia, ¿sí? Esto también hay que dejarlo claro porque no es un tema menor. El otro tema tiene que ver con la ley de extinción del dominio. ¿Qué quiere decir esos bienes de personas que están siendo, ¿no es cierto?, investigadas y tienen algún tipo de condena por corrupción, en una instancia de esa condena pierden, ¿no es cierto?, la posesión sobre esos bienes y pueden ser dispuestos por el juez de la causa. En este caso concreto, ¿sí?, esta normativa de Mendoza está sancionada desde el año 2019 con la ley 9.151, pero nunca se había aplicado. Lo que sucedió ahora es que la jueza María Paz Gallardo, ¿sí?, sancionó a esto, sancionó a Luis Alberto Lobos y a Claudia Verónica Esgrú y lo sancionó con el desapoderamiento de tres inmuebles, digamos, que lo cedió para su uso, su fructo, ¿no es cierto?, al gobierno, ¿no? Y cedió, ¿por qué?, por una causa de enriquecimiento ilícito, ¿por qué tres? Porque hubo muchos bienes que no fueron a hacer una evaluación, decir, no, esto es lo que han podido justificar. Hasta este patrimonio justificado no se toca. Esto que te hacen justificar es lo que se lo desapodera, lo que se conoce como la extinción del dominio. Termina el dominio y sobre esos bienes, ¿por qué? Porque esos bienes obtenidos a través de ilícitos que no han podido justificar su pertenencia. Dos importantes normativas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Mendoza hizo punta y hoy se habla bastante. Se han dado en forma casi, casi concordante, digamos, por eso ha sido noticia fuerte esta semana. En otro tema que elegimos hoy, Alberto Fernández se reúne con la mesa de enlace, va a ser ahora, en poquito tiempo más, 15, 30 horas, es la hora fijada, digamos, para este encuentro que se va a hacer en la Casa Rosada, donde hay mucho riesgo de confrontación, por decirlo de alguna manera. Una posición que ha dado duda del presidente Alberto Fernández para con las entidades del campo que tiene que ver o se ponen de acuerdo o bajan los precios o vamos a tener un cierto cupo para las exportaciones o habló de subir las retenciones. Esto, que ha sido interpretado como una amenaza por la mesa de enlace, también tuvo una concordancia con una respuesta bastante dura, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que es una expresión hacia un presidente de la República. Bueno, ha privado la cordura en esto, un pedido de audiencia, la aceptación de la audiencia urgentemente por el presidente de la República y hoy se están sentando. Pero no hay mucho optimismo de lo que pueda llegar a pasar. Hasta acá nada hace bilumbre que el presidente cambie su postura y las entidades del campo ya más bien han hecho saber que están dispuestos a ir a una confrontación en esto que entienden de que no, para nada están convencidos de lo mismo. Presidencia va a tratar de convencerlos, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que pueden aportar del otro lado y las entidades del campo van a tratar de hacerle entender al presidente de que ellos no son formadores de precios, de que los precios se forman de otra manera, que la participación que tienen en la cadena de valor para llegar al precio final del producto es absoluta menor y no tiene ninguna incidencia sobre la inflación. Bueno, esto esperemos que no sea un diálogo de desorden, puede haber algún tipo de avance. En el medio de esto fue llamativo lo del ministro Guzmán en el día de ayer. En la provincia de Tucumán, en una reunión que tuvo con los industriales, digamos, les manifestó lo mismo respecto a la lucha contra la inflación, donde no lo dijo explícitamente, pero claro, evidentemente se distan completamente para luchar contra la inflación, porque habló de sumar exportaciones, que el país necesita divisa, hay que exportar más, claro, es absolutamente contrario de esto que estamos hablando. Habló del ordenamiento de las cuentas fiscales y de la emisión monetaria, el peligro que significa para el proceso inflacionario, y es lógico. Acá está gran parte del problema. El déficit fiscal y la emisión monetaria para cubrirse el déficit fiscal es una cuestión que explica acabadamente gran parte de la problemática de la inflación. No cabe ninguna duda, no hay libro de economía que esto no lo diga, digamos, ni creo que haya economistas que no lo certifique. Por eso también, en este marco, no hay economistas de ningún lado que digan que levantando las retenciones a la soja vamos a atacar la inflación. Nadie se arriesga a esto. Terminan diciéndolo gente que nada tiene que ver con la economía. A ver, Dalí Brieva lo decía, no tiene absolutamente nada que ver. Hoy va a ser el encuentro, va a ver qué es lo que pasa. Y el último tema, preocupa la crisis policial en la bonaerense. Usted me dirá, ¿por qué preocupa tanto esto en el orden nacional? Bueno, la bonaerense, si bien es cierto, es la policía de la provincia de Buenos Aires, no es menos cierto que tiene una incidencia nacional importante. 90.000 efectivos es la fuerza más grande, digamos. Entonces, tiene una incidencia fuerte. Ayer hubo acontecimientos que pusieron, no es cierto, en tela de juicio esto. Se viene formando de hace un tiempo esta parte, todo un caldo de cultivo especial para una fuerte confrontación entre la policía y las autoridades políticas, ¿sí? Esto se viene dando por una cuestión salarial. Hay que recordar que en septiembre hubo un paro muy fuerte. En este paro muy fuerte que llegaron hasta rodear, no es cierto, la casa, la presidenta, parte, no es cierto, la matanza de una comisaría. Bueno, esta situación, planteada de esta manera, había tenido un desenlace. Se le había dado un aumento en su momento del 23%, pero claro, el aumento que le han dado ahora, digamos, ha sido el 6.8 en enero, lo que eran insuficientes. Y la palabra empeñada de que le iban a tratar de equiparar los salarios con la Policía Federal está absolutamente incumplida. Bueno, por este motivo había un caldo de cultivo especial para una nueva, una buena azonada dentro del marco de la policía bonaerense que Sergio Berni la semana pasada dijo, si me tomo en una comisaría, la saco, las tiro. No sé si se acuerdan, pero bueno, esto iba marcando el clima adverso que se estaba gestando. Cuando todo parecía, está programada para mañana, este plan de lucha, digamos, en el día de ayer se empezaron a notificar y ya los 50 han sido parados de la fuerza, digamos, por las cuestiones internas, por lo que pasó en el mes de septiembre del año pasado. Un paro que se hizo del 8 al 10 de septiembre, todos recordarán, y que puso en vilo a todo el país, que fue fuertemente criticado, ¿no? Porque no pueden las fuerzas ir a rodear, ¿no es cierto?, la casa presidencial. Esto pone en peligro todas las instituciones, pero llega tarde, ¿no es cierto?, esta sanción llega justo ahora cuando hay otro paro de por medio. Así que hay mucha expectativa por este tema, que está muy complicado. Hay una, evidentemente, desde el sector político, un desmanejo absoluto de esto, y todos los comentarios ponen el eje central en la situación imperante entre los dos jefes de la policía y la policía bonaerense. Él decía, ¿sí? Hablamos de Daniel García, que es el jefe de la bonaerense, y de Jorge Vigini, que es un abogado, que es el subjefe de la bonaerense. Están absolutamente peleados entre sí, no se hablan, y de ahí hay dos bandos perfectamente delimitados dentro de la bonaerense, y muchos dicen que hay premios y castigos, que en los ascensos se han privilegiado a uno sobre otro. Bueno, hay un clima adverso absolutamente ingobernable, y esto lo hace mucho más difícil. La bonaerense siempre ha sido difícil, siempre se habló de la corrupción existente entre sus jefes, siempre se habló de la convivencia que había con la droga, con el comercio ilegal. Bueno, hoy la bonaerense está de nuevo en la picota, hay una situación grande de incertidumbre, se podría adelantar algunas medidas de fuerza para hoy, habrá medidas de fuerza después de ser una semejante sanción que dicen que podría llegar hasta mil policías. Bueno, son interrogantes que hoy no todo el país tiene los ojos puestos en este terrible conflicto. Se da en un marco de qué? De un crecimiento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, de un crecimiento del delito, y de una inconsistencia en la gente que cada vez está más enojada con la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias y nos vemos mañana, por supuesto.